Señores, ¿qué se sintió ir sobre Los Diablos, rodada, endiablada? ¿Les gustó por lo menos una pequeña vuelta? Sí, está muy bien. ¿Qué sintieron? Serenona y está bien. Me emocionamos. Iván, Iván, ven, ven, ven para acá. Estamos aquí entrevistando a los que se fueron en Los Diablos. ¿Qué sintieron? Sigan, sigan, sigan. Pues la verdad fue muy bueno. ¿Les dio ganas de subirse a la bici? De hecho, me hizo recordar la infancia. ¿Te gusta recordar la infancia y ustedes? Sí, también. Ustedes están en la infancia todavía, ¿verdad? La disfrutaron, ¿no? La disfrutaron mucho. ¿Quisieran rodadas como estas más seguido? Sí. Pues todos los martes, ya saben, a las 9 de la noche, rodada, endiablada. ¿Y tú qué tal? Dinos. De pelos. De pelos. Sí. Bien divertido. Bien divertido llevar a alguien. Casi se te cae. ¿Qué pasó? No, qué pasó. No, qué pasó. ¡Vámonos! ¡Mauro, Mauro, Mauro! ¡No, ven, ven, ven! Compadre, ¿qué se sintió llevar a un mexicano en sus diablos? Era muy callado, no sé. ¿Cómo se dice? ¿Diablos igual en...? Picos. ¿Eh? Picos. Picos o pedalines. Pedalines. ¿Desde dónde vienes? De Argentina. ¿Pero de qué lugar, más o menos? Buenos Aires, sur de... Buenos Aires. Bueno, pues vámonos, rodad en diablada, señores. Bueno. Muchas gracias desde la ciudad de Puebla.